Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 1 de la telenovela turca una parte de mí, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Defne, 7 años atrás, ella sale de un hotel muy alterada mientras su esposo Karaman la está llamando insistentemente, pero ella no le contesta y dice que es un maldito desgraciado, luego el mozo le entrega las llaves de su auto y ella se va en él a alta velocidad, Karaman la sigue y la llama de nuevo, ella le contesta diciéndole llorando que la deje en paz, Karaman le suplica que lo escuche y le jura que él no tiene nada que ver con ella, Defne le responde que ella no es una estúpida y que lo ha visto todo. Karaman le pregunta de qué está hablando y le pide que baje la velocidad porque va muy rápido, ella le contesta que no se meta y que la deje en paz, en ese momento Defne tiene un accidente de tránsito y Karaman se queda muy impactado porque lo ha visto todo, luego Defne le dice que por su culpa nunca podrá ser madre, de no haber vivido esa noche no estarían pasando por eso, Karaman le responde que nunca podrá olvidar lo que pasó. Por otro lado vemos a Elif, ella vive en Fatai y caminando por el puente cuando de repente un hombre llamado Maksud la coge del brazo y le dice que trabaja todo el día bajo el sol, cuando se casen ella no tendrá que hacerlo. Elif le responde que la que él sabe, ella también lo quiere. Elif le contesta enojada que entienda que ella no lo quiere y será mejor que se lo meta en la cabeza para que no siga perdiendo su tiempo. Luego vemos a toda la familia Yorokan reunida disfrutando de un almuerzo al aire libre. Jakub, hermano de Karaman, les dice que deberían encerrar a Karaman en la cocina y no dejar que su talento se desperdicie. Todos se ríen y felicitan a Karaman por su sazón. En ese momento llega corriendo a la mesa el niño del capataz. Él les ofrece disculpas porque su hijo ha sido muy inoportuno, pero Karaman le dice que está bien y le pide que deje al niño para que puedan compartir con él. Devne sienta al niño en sus piernas muy cariñosa con él y la madre de Karaman les dice mirando al niño que ojalá algún día puedan ver así a su nieto y que sería una gran bendición para toda la familia. Es un momento incómodo para Devne y Karaman. Ella se retira muy triste de la mesa y Karaman felicita a su madre sarcásticamente antes de irse por el comentario. La señora Kimet les pregunta desorientada qué ha hecho. El padre de Karaman, Silla, le dice a su esposa Kimet, ¿por qué hace eso? Si se han reunido todos como una familia feliz, ¿acaso no es suficiente para ella ver a toda su familia reunida en sus tierras? Kimet le responde molesta que sería suficiente si no viera a la demás gente disfrutar a su cuarto o quinto nieto mientras ella sigue esperando y que además está en juego la descendencia del apellido. Luego vemos a Devne llorando en la habitación y Karaman le pide que no le haga caso a su madre porque ella ya sabe cómo es. Devne le responde que ella ya no aguanta más y que ella desea como nada más en el mundo ser madre, pero no puede. Es algo que ella no puede olvidar ni un solo segundo porque lo recuerda cada día y cada noche. Karaman trata de calmarla diciéndole que ella es lo único que le importa y no sabe cuánto la ama. Devne lo mira muy triste y le dice que es una cruz que siempre llevará por dentro. Karaman se va muy molesto al jardín donde están todos y pide a su familia un favor. Él les dice que en esa casa ninguno de ellos vuelva a tocar el tema de los hijos y que así como él no se mete en la vida de nadie, él espera que nadie lo haga con la suya. Todos saben muy bien que han pasado días muy difíciles, pero lo han asumido y aceptaron la decisión de Dios de no poder tener hijos. Minutos más tarde la esposa del hermano de Karaman, Jakub, está en la sala hablando con él y le dice que ella le ha dado dos hermosas mujeres a la familia y parece no importarle a sus padres. Solo le rezan al cielo esperando a ese primogénito. Jakub le dice que ya fue suficiente y se va molesto. Horas más tarde el señor Silla reúne nuevamente a toda su familia y mientras sostiene una granada les dice que gracias a ese fruto se siente el agricultor más afortunado porque le ha dado una hermosa familia y por los años que tiene ya es tiempo que otra persona se encargue de esa granada y continúe con el legado de la familia. La esposa de Jakub le murmura que debe ser él como el hijo mayor y Jakub le responde que por supuesto que será él. Silla le dice que todo ese legado pasará a las manos de otro miembro de la familia. Silla le entrega la granada a Karaman, su hijo menor, y lo bendice. Karaman le responde que es un honor continuar con su legado. Todos se alegran por la decisión de su padre menos Jakub, a quien le tiene mucha envidia por las preferencias de sus padres hacia su hijo menor. Silla termina con el ritual pidiéndole a Dios de que esa granada traiga unión a su familia, abundancia a sus casas y paz en sus corazones. Karaman mira al cielo y luego bota con fuerza la granada al piso terminando el ritual de sucesión. Por otro lado vemos a Muxud encontrarse con el padre de Liv en la calle. Él le pregunta desesperadamente si ya habló con su hija. El padre de Liv le responde que sí y ella está de acuerdo con la boda. Muxud le dice que al parecer a ella no le agrada la idea porque no la vio muy convencida. Él le responde que no se preocupe porque su hija hará lo que él diga. Muxud le dice que el día en que sean una familia, él perdonará toda su deuda y le da 100 mil más para sus gastos. Él se lo agradece y le dice que muy pronto será parte de su familia. Pasan las horas y ya es de noche. Defne está bajando las escaleras y escucha a los padres de Karaman hablando en la sala. Ella le está diciendo que Karaman puede tener cuantos hijos él quiera y ella sabe cuánto su hijo los desea, pero finge no hacerlo para no lastimar a esa mujer. Si tan solo él se fijara en otras candidatas que ella tiene para él. Si ya le responde que él nunca le haría eso a su esposa y le pregunta qué haría ella si le pasara algo así. ¿Aceptaría todo lo que dice? Ella le responde que no está en su lugar porque ella dio a luz a sus tres hijos sin problemas. Defne debería escoger su futuro ella misma. En ese momento se dan cuenta que Defne está en la sala y se apenan al verla. Defne se va muy molesta a casa de su amiga Emma quien ha cuidado por muchos años a su padre. Ella le cuenta llorando que los padres de Karaman la quieren separar de él porque no les puede dar un heredero. Emma le responde que tendrá que luchar contra todas esas personas y tener mucho valor para que no permita que la alejen de Karaman. Defne le contesta desesperada que ella no sabe qué hacer e incluso ya ha viajado al extranjero a muchos exámenes médicos, pero ha sido imposible. Emma le recomienda que deberían alquilar un vientre y que en sus años de enfermera ella presenció muchos casos exitosos. Defne le responde que Karaman nunca aceptará algo así. Emma le dice que él aceptará si ella quiere porque él siempre la apoya en todo lo que ella desea. De lo contrario ese matrimonio terminará escapándose de sus manos. Defne entra en llanto en los brazos de su amiga. Minutos después Defne le está reclamando a su padre cómo pudo haber arreglado su matrimonio sin contar con su consentimiento. Él le responde seriamente que ya llegó a un acuerdo con Maksud y ella se casará con él lo quiera o no. Elif le suplica que recapacite y que no puede hacerle eso. Su padre la coge del pelo y le grita que ella hará lo que él quiera. Él la encierra en un cuarto maltratándola y le pregunta desde afuera si se va a casar. Elif le responde llorando que ella no se casará por más de que la maltrate. Al día siguiente Elif amanece en el piso de ese cuarto y su padre le grita preguntándole si se va a casar. Ella le responde que no muy triste. Su padre la coge del pelo furioso y la tira al piso. La madre de Elif y su hermana salen a ayudarla pero el padre no las deja gritándole que no se metan. Elif le dice que prefiere que la maten a casarse con Maksud. Su padre le dice que la matará mientras la golpea y de repente su madre coge una roca grande y se la tira en la cabeza para proteger a su hija. Su padre cae al piso desangrándose mientras Elif muy asustada corre a abrazar a su madre. Luego ella va a buscar por toda la casa la caja fuerte de su padre donde guardaba todo el dinero pero finalmente encuentra muy poco. Elif desesperada le dice a su hermana y a su madre que deben escapar y cuando regrese tengan todo listo porque ella irá a conseguir dinero. Minutos después Elif llega a la empresa de la familia Yorokan donde trabaja como jornalera a pedir un adelanto pero se lo niegan. Elif llora de la desesperación. Regresamos a la mansión Yorokan. Devne le lleva el café a la madre de Karaman, Kimet. Ella le dice que como ella sabe no puede tener hijos y esa situación ha sido difícil tanto para ella como para todos y es por eso que ha tomado una decisión y si ella está dispuesta a aceptarla tendrá un bebé. Kimet la mira aterrada y le pregunta ¿cómo lo logrará? Devne le responde que conseguirá un vientre de alquiler. Ella solo lo cargará porque será de su sangre y la de Karaman. Será su bebé y lo tomarán tan pronto Nazca si ella acepta. Kimet se queda sin palabras. El capítulo termina con Elif. Ella está corriendo hacia las parcelas de los cultivos a buscar al señor Karaman. Ella le dice muy angustiada que necesita su sueldo de este mes y sus hombres no se lo quieren dar. Ella le pide que por favor la ayude porque necesita el dinero urgente. Él le responde que está bien y que lo acompañe por su sueldo. Ellos van y en ese momento Elif lo coge del brazo porque se iba a caer. Él la coge en sus brazos habiendo un acercamiento entre ellos. Ambos se sienten incómodos por la conexión que tuvieron. Karaman le pregunta su nombre muy dulcemente y ella le responde muy tímida que se llama Elif. Bueno amigos eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.